... Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. 6 con 31 minutos amanece en nuestra ciudad capital. 16 grados la temperatura actual, la sensación térmica 14 grados centígrados. Calzada Roosevelt en su pantalla. Buen día, Guatemala. Si usted acaba de levantarse, le deseamos una excelente jornada. Comienza a congestionarse un poquito más el tránsito en uno de los tramos de Calzada Roosevelt. También nos reportan congestionamiento severo tras una colisión vehicular en carretera El Salvador. Precaución, ya tendremos los detalles del punto exacto. Por el momento, esa es la información. Tránsito fluido en la cuchilla de la zona 6 en ambas vías. Es fluido también en el área del Trébol, como nos indica el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Ya tendremos los detalles de este accidente en carretera El Salvador, que sí provoca un poco de complicación. En un ratito tenemos más del tránsito a esta hora de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos que seguir al ritmo informativo y ponerle una cifra esta mañana. Vamos a analizar este número de lunes. Bueno, y nuestra cifra del día tiene que ver con lo que ocurría en Chile este domingo, cuando los chilenos salen a elegir a su presidente, en este caso presidenta, porque eligieron a Michelle Bachelet para seguir, para continuar gobernando ese país los próximos años. Pero después de contabilizar los votos, después de ver y analizar las cifras de cada urna, los expertos se dieron cuenta de algo. Y esto es que la participación ciudadana en estas elecciones alcanzó niveles bajos históricos. Un 59% de los electores se abstuvieron de votar y prefirieron quedarse en casa. Esto pese a los llamados de toda la clase política de salir a los colegios electorales de ese país y sufragar su voto. De los 13.5 millones de ciudadanos habilitados para sufragar su voto, únicamente 5.6 millones participaron en los comicios. Esto equivale a un 41%. La participación en estas presidenciales es la más baja desde 1990. Esto es entonces lo que nos dicen los expertos de estas elecciones en Chile, donde se dice que los votantes, los ciudadanos se abstuvieron de ir a sufragar su voto. El abstencionismo fue de 59%, una de las cifras más bajas desde 1990. Algo dice esto del panorama político en Chile. Con esta información nosotros vamos a continuar con nosotros. Bueno, muchas gracias a María René, una cifra interesante y una campaña también que nos acompaña este mes. Vamos a ver la propuesta para esta Navidad. El Deporte, noticia. El Deporte es tener meta y alcanzar. Mi nombre es Michelle Arevalo de ProLíder. En esta Navidad te invitamos a promover el deporte para construir una cultura de paz. En esta Navidad regalemos deporte. Seis de la mañana con 34 minutos. La campaña, por supuesto, que tiene que ver con el incentivo para el deporte. A regalar deporte es una excelente alternativa en estas fiestas. Antes de seguir con el panorama informativo, prensa libre otra vez en su mesa. Aquí son noticias que repasamos juntos a esta hora de la mañana. Niños apoyan fiestas sin juguetes bélicos. Justamente de esto se trata la campaña y es que buscan promover una cultura de paz. Personajes de la época de fin de año respaldan acciones para disminuir hechos criminales. Cerca de 200 niños de varios lugares de la capital asistieron ayer a esta mañana navideña en el Campo Marte. Son a 5 para compartir con todos los personajes de Navidad y con una sola premisa. No al juguete bélico organizado por el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible. Muchas personas participaron de este importante encuentro. Niños apoyando esta fiesta sin juguetes que incentiven la violencia. ¿Qué más trae este matutino vuelta de página? Y es que contrabando se incrementa. Competencia desleal genera pérdidas millonarias al país. La venta de gasolina mexicana de contrabando aumenta en esta época de 20 años. Principalmente en Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Retaluleu. Sobre la ruta interamericana del kilómetro 160 al 347 que abarca de la cabecera de Huehuetenango hasta la Mesilla. Según la PNC hay unas 5.000 ventas ilegales de combustible. Bueno, esto es lo que nos dice la información a esta hora. Tenemos una más, por supuesto, para compartir con ustedes. Palacera dejó 15 heridos. Es lo que comentábamos recién y con qué abríamos este panorama de lo que ocurrió en el interior. Los afectados son de origen asiático. Algunos trabajadores también fueron vapuleados por guardias. Efectivamente, los trabajadores son representantes de una empresa y lamentablemente sufrían esta situación generada este fin de semana. 15 heridos, algunos avanzando, pero otros todavía en estado delicado. Veamos qué pasa con el tránsito a esta hora con algunos reportes interesantes. Como se los comentábamos desde muy temprano, conduzca con mucha precaución. Se reporta lluvia en el kilómetro 36 de la ruta al occidente. El tránsito se incrementa más debido a que es lunes. Planifique sus actividades. Es una semana antesala a las fiestas de Navidad y se espera fuerte congestionamiento. En la avenida Petapa el tránsito está bastante aceptable. Sin embargo, en el área de las 53 calles, salida de la Colonia Ciudad Real, inicia cierta lentitud de tránsito hacia el norte. Santa Rosalía a la Laguna, colisión en kilómetro 12.3 de ruta a El Salvador. Sin heridos, pero hay que tomar precaución. Hay que activar sus luces. De acuerdo, nos reporta la información. Avenida Petapa con tránsito bastante aceptable. Sin embargo, por el área de las 53 calles, salida de Colonia Ciudad Real, va a iniciar con lentitud el tránsito hacia el norte. Y localizaron en una cuneta un hombre fallecido con heridas de arma blanca en la 12 calle 19A de Colonia El Paraíso 1, en la zona 18. Reiteramos, hecho de la crónica policial, y nos vamos justamente hasta el lugar donde ocurren los acontecimientos. Joto Ángel tiene el detalle de esta información. Vamos conmigo. Colonia Paraíso 1, de la zona 18, el lugar, por supuesto, acabamos de recibir esta información de la crónica policial, y estamos ya en el lugar de la noticia. Joto, buen día. El público de día a la mañana, estamos aquí en el Paraíso 1, zona 18, donde lamentablemente hace menos de una hora fue encontrado el cadáver de un hombre de aproximadamente unos 25 años, que no ha sido aún identificado en estos callejones que ustedes pueden observar. Ya hay presencia de la Policía Nacional Civil y de los bomberos voluntarios que están atendiendo esta eventualidad. Se ha acordonado ya el sector y en algunos minutos espera ya la presencia del Ministerio Público para levantar legalmente el cuerpo de este hombre asesinado. Y también se espera que inicien las investigaciones de este caso. Esto es la información que durante esta mañana tenemos, recapitulando, en el Paraíso, zona 18, un hombre muerto, cuyas causas aún no se logran determinadas. Regresamos con ustedes a la historia. Bueno, 6 de la mañana, 38 minutos. Gracias, reporte policial, entonces, de lo que ocurre y comienza ya la investigación en este sitio. Ahí teníamos los detalles. Más adelante, más información de lo que está sucediendo en este sitio. Hay que seguir con el reporte informativo hasta ahora. Pacífico, venís con nosotros, presenta. Y los bomberos voluntarios de la compañía número 78 compartían sus conocimientos de primeros auxilios con niños de distintas colonias y, sobre todo, con una intención fundamental porque también invitaron a chicos de la zona 21 de la capital que son consideradas áreas rojas. Cerca de dos meses y medio duró el entrenamiento de estos pequeños. Un claro objetivo, por supuesto, de los bomberos poder compartir sus conocimientos con una gran cantidad de niños que necesitaban justamente de esto. Como si se tratara de bomberos a escala, niños y adolescentes vistieron con orgullo el uniforme bicolor de bomberos voluntarios, culminando este día su preparación de conocimientos básicos en bomberotecnia y primeros auxilios. El bombero voluntario de la 78 compañía está muy feliz porque se han graduado 95 niños de la brigada infantil y juvenil. Pues que ha estado, todo ha sido demasiado duro porque hay que tratar con niños de 5 años hasta 16 años su educación. Aquí mantenemos todo lo que es disciplina, honor y así mismo lo que le damos es todo lo que es primeros auxilios, caballería, motobomba, equipo misceláneo y todo lo que es juegos y pirotécnicos. Por cuarto año consecutivo, la 78 compañía, ubicada en la colonia Bellos Horizontes de la zona 21, realizó la preparación de los futuros voluntarios los sábados de las vacaciones escolares. Las motivaciones son distintas, la admiración hacia los bomberos es en la que coinciden. Cuando sea grande quería ser bombero, quería ser para salvar personas, a los que son heridos, a todos. Aunado a conocimientos técnicos, los niños y jóvenes son instruidos con valores morales. Necesitarles a los niños a no a la violencia, a lo que le llamamos bullying, a respetarse de ellos mismos. Durante el acto también se homenajeó al mayor de bomberos, Carlos Benjamín Aguilar Trejo, por sus 40 años de trayectoria y desempeño. Y nosotros, a través de la junta de oficiales de la 78 compañía, se solicitó al directorio nacional, el cual sin dudar aprobó que la compañía lleve el nombre de Carlos Benjamín Aguilar Trejo por su alta trayectoria, ejemplos dados a la compañía. El tradicional bautizo dio la bienvenida a los brigadistas, a las filas de los servidores públicos que celebraron con un refrigerio y piñata. Y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene su observación y también su alerta por los frentes fríos que están afectando a todos los guatemaltecos, principalmente a aquellas personas que viven en el norte y en el occidente de nuestro país. Además, se han habilitado decenas de albergues por estos frentes fríos comunes de esta época del mundial. Ya la influencia indirecta de un frente frío, esto ha generado lluvias del norte al centro del país. Nosotros continuamos con nuestro protocolo, el que está activo desde el mes pasado, a partir de las 5 o 6 de la tarde hasta las 7 o 8 de la mañana del día siguiente y se le entregan todos los recursos necesarios como frazadas, raciones individuales, en fin, es parte de la asistencia humanitaria que nosotros entregamos. Seguimos con la información y esto sigue generando reacciones. Estamos hablando de estos juegos en Xela porque los quetzaltecos mantienen su descontento por esta decisión que tomó el expresidente del Comité Olímpico Guatemalteco, Sergio Camargo. Los que se pronunciaron fueron los jefes ediles en esta oportunidad, manifestando su total apoyo para rescatar esta sede. Por supuesto que había sido propuesta, es necesario volver a plantear la postulación de este lugar que iba a traer, según muchos, una reactivación muy importante, aunque la inversión era también bastante importante para toda la región occidente del país. Nos abre esta actitud unilateral que este señor tomó y nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar a todas las instancias. Por supuesto que nosotros estábamos muy motivados, muy ilusionados, porque en nuestro municipio estaba proyectado la construcción de instalaciones deportivas. Pues seguimos en pie, seguimos en pie proponiendo este lugar y todo nuestro apoyo. Como dice mi pueblo, no pelear por ellos, ya lo tenemos el día. Entonces yo creo que nosotros tenemos que luchar y hacer nuestro último esfuerzo para que se puedan dar a llevar a cabo los Juegos Olímpicos acá en nuestro país. Y el descontento llegó a la ciudad capital. Pobladores de Quetzaltenango mostraron su preocupación porque no se aceptó que esta ciudad fuera la sede de los Juegos para el 2018. Mientras, los representantes del Comité Olímpico en Guatemala ajustan los últimos detalles para solicitar de nuevo que se brinde a Guatemala la oportunidad de realizar estos Juegos. Todavía estamos en espera de cuál es el resultado. Bueno, ¿y quién está dispuesto a luchar? Porque la sede para los Juegos Centroamericanos y del Caribe para el año 2018 no se pierdan. Es Gerardo Aguirre del Comité Olímpico guatemalteco. Él asegura que va a apoyar la postura de la sociedad civil de Quetzaltenango. Insistimos, muchos están a favor de que realmente los Juegos se puedan realizar en este lugar. Él comentaba y decía justamente que está listo para que se pueda nuevamente impulsar esta campaña. Recordemos que las nuevas autoridades del Comité Olímpico también se han sumado a esta causa para que Xela finalmente sea la sede de este lugar. Así lo expresaba la semana anterior también la vicepresidenta de la República. O sea, hay una unión de fuerzas de distintos grupos, de distintos sectores, para retomar el liderazgo y que Xela pueda ser el lugar escogido para esta importante actividad dentro de algunos años. En otras noticias, las imágenes hablan por sí solas. Y no observe usted este video grabado momentos después de que un taxi cayera desde lo alto del paso a desnivel de San Cristóbal. Las imágenes se revelan cómo al lugar llegan los bomberos municipales para rescatar a los heridos y cómo momentos después llega también un bombero voluntario a tratar de colaborar. Pero en vez de captar un momento de heroísmo, lo que se aprecia es un intercambio.